¡Hola! Soy Kiktos1912 y sean ustedes bienvenidos al tercer episodio de Super Mario Maker, Super Tony Maker. Pues bueno gente, después de muchos días, al menos yo, de grabar, porque pues digo, tuve exámenes finales, estoy de regreso, muy contento con el tercer mundo de lo que viene siendo Super Tony Maker. Estoy revisando la computadora, parece que está grabando bien, así que confío en ti computadora, no me vayas a trolear por todos los cielos. Y pues bueno gente, como pueden observar hasta abajo en sus pantallas, tenemos desbloqueado lo que viene siendo el mundo número 3. Ya somos aptos para jugar al mundo número 3. Y pues bueno gente, la verdad es que no sé cómo lo hizo Tony Gamer, ya que pues no le pide, no le dije. No es cierto, sí me dio pistas ahora que me acuerdo, pero no me acuerdo. Solamente me dijo que en el 3-1 creo tengo que explorar todas las tuberías. No lo sé, no me acuerdo y vamos a comenzar con el mundo 3, fase 1. ¿Y para qué quiero la llave? Ok. Ay no, side scroll y de agua encima bestia loco, o sea, Tony se cree muy gracioso. Ya para empezar, Tony nos pone nivel de agua, con fuego, por alguna extraña razón, y pues vale, no pasa nada. Y pues bueno gente, la pregunta del día sería, ¿ustedes están emocionados por la serie de Super Tony Maker? Yo la verdad es que vi el recibimiento que tuvo los primeros dos episodios y la verdad es que están disfrutando bastante de esta serie. O sea, la verdad es que estoy viendo muy, muy, muy buen apoyo, mucho recibimiento hacia esta serie. Y la verdad es que estoy muy contento con ustedes y les... Ay no, en serio. La verdad es que estoy muy agradecido con todos ustedes por el increíble apoyo que estaba teniendo Super Tony Maker. Ah, ok, el 3-1 es donde me dijo que explorara todas las tuberías, ok. ¡Hola, bestia! Ok. Vale, ahí está. Ahora vamos a agarrar la nube. Ok. ¿Se ve sencillo o no? No, no, la verdad es que no. Ok. ¿Dónde estoy? No sé. ¿Me regresó? No, no me regresó. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento con el recibimiento que está teniendo la serie. La verdad es que... Ay, me tengo que hacer daño. La verdad es que estoy muy, muy contento y muy agradecido con todos ustedes. Porque, pues digo, estamos haciendo una serie bastante divertida. Bastante genial. Y, pues bueno, lo importante es que nos la pasemos bien. Digo, yo me la estoy pasando bien. Ustedes se la están pasando bien y eso es lo que importa. Así que, Tony Gamer, si estás viendo este estreno, muchísimas gracias, compadre, por rifarte con estos niveles. Y, pues bueno, no puedo decir que vamos a la mitad porque vamos apenas en el tercer mundo. Y, pues, la mitad son cuatro. Claro, porque la mitad de ocho es cuatro. Motomáticos, hijo. Y, pues bueno, pasé el nivel a la primera. Como diría el meme. ¿Y esta rosa? Ok, ese fue un intento malo de hacer un chiste, pero bueno. Pasamos el nivel bastante bien. Digo, la flor de fuego del final me ayudó bastante. Porque si no hubiera estado esa flor de fuego, no sé que hubiera pasado. Pero bueno. Ay, Dios mío, no te creo. Vamos con el mundo tres, fase dos. Cortito, pero intenso. Ok. Cortito, pero intenso. O sea que va a estar perro desgraciado al nivel. Parece ser. Ay, no te creo. Me pusiste, me pusiste wiggler. Wigglers. Oh, no. Qué mal. Ok. Son de los... Oh, no te creo. Ok. Los wigglers no los podemos aplastar. O sea que hay que avanzar. Uy. Ok. Hay que burlarlos. Hacer que se vayan para... Ay, no, 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 no. Con cuidado, con cuidado, Kik. Bestia loco. No, no. Ay, no. No, 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 no. Ah. Abajo hay un champiñón. No, wiggler. Ok, ese wiggler no me dejó tomar el champiñón. Vale. Huye antes de que se genere otro. Oh, oh, oh. A la bestia. A la bestia. Pinches, pinches pececitos de, este, de calaverita. Sí, son calaverita. Dulce o truco. Ok, no. Eso es Halloween, Kik. Ok. Maldita sea. Creo que la calaverita es... No, no sé que sea la calaverita. Ay, 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 ay. Ok. Ok. Tony Gamer lo dijo. Cortito, pero intenso. Ok, no. Ese soy yo tratando de alburear los niveles de Tony y Tony Maker. Pero no. No los pude alburear. Ok. Ahora, ten bastante cuidado. Kik, 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 kik. Ok, 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 ok. Vale, no importa. Vale, por acá. Izquierda, derecha. Eh. Uy, 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 uy. Chamellón, chamellón. Bien, Kik. Bien, 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 bien. Ah, qué mal. Ahora, espérate a que pase el Wiggler gigante y pásate tú por debajo. Vamos a burlar al Wiggler. No, te creo los peces. Se me olvidaron los peces. Maldita sea. Venga, Kik. Vamos, este es el tercer intento, ¿no? No, ni sé cuántos intentos llevo de esta cosa. Ok, ahora bájate. Perfecto. Ya le agarré, ya le agarré el truco. O sea, el chiste es dejar que se suban. O sea, yo debo de ir por abajo. Por abajo. Por abajo, no sé. Uy, se imaginan una canción de por abajo. Por abajo. Ok, ok. Ah, puto Wiggler. Hizo que me estrellara. Ok, cuidado que acá recuerdo. Recuerdo. Oh, ahí está la meta, está la meta, está la meta, está la meta. Ok, ok. Cuidado. No. Intenté pasar por en medio, pero... Ah, la bestia. Ok, creo que voy a pasar por debajo el nivel. Por abajo. Por abajo. Ok, pásate tú. Bien. Vale. Siguiente. ¿Quién es el siguiente? Ok. Se pasó de largo. Pues vale, que te vaya bien, compañero. Ok. Vale, ya está. Estuvo bastante bien. Ok. Acá tenemos al Wiggler gigante. Ahora, me voy a dar el lujo de recibir un golpe. ¿Eh? Bien. Ahora, corre, 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 corre. Ok. ¡Maldita sea! Ok. Se hizo Kiksidio. Ahora, vete por acá. Muy bien. ¡Perfecto, Kik! Gracias a Dios, Tony no puso retos de... De pasa el nivel por hasta arriba, porque si no a la bestia... O sea, ya hubiera muerto. Y Tony Gamer, si estás viendo este video, ya no puedes agregar ese reto. Porque si no va a ser la serie más maldita de lo que ya fue en los episodios anteriores. Pero bueno. El concepto del nivel estuvo bastante bueno. Me gustó mucho la idea de tener que ir esquivando a los Wiggler. Me gustó, me gustó el concepto. Así que... Tony Gamer, toma tu like. Ok, no. Si yo editara los videos en ese toma tu like, insertaría al Mario del Versus de Nintendo World Smash, dando el like. Pero bueno. Vamos con el mundo 3, fase 3. Mar muerto. Mar muerto. ¿Va a ser acuático? Mar muerto. Pues ya entra a la izquierda. Chistosito gamer. Ok, ok. Estuvo bueno el troleo. Aunque lo hubieras puesto a la tubería un poco más abajo para que me muriera directamente. Ok. Wigglers. ¡Hala! 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 Tony, 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 Tony. Ahí está. Uy, 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 bestia loco. Perfecto. Ok, ok. Pues hasta ahorita... ¡Ay! Se me olvidó que eran picos por arriba. Casi, casi hago kicks. Ah, casi. Bueno, es que me di con la puntita. Peggy 18. Ok, a ver. Vamos entonces por acá. Aunque lo que no sé es cómo voy a pasar la meta. ¿Será que me pongas un piso y si vas a hacer que me regrese? Eso estaría muy maldito, Tony Gamer. Eso estaría muy maldito. Déjame decírtelo. Pero... ¿Qué? 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 No. ¿Por qué estos bloopers? ¡Uy, uy, 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 uy! Bestia loco. Ok, sí, sí puedo pasar. ¡Montimol, en serio! ¡Debajo del agua! ¿Pudiste poderme cualquier cosa y me pones a los pinches topos? Bueno, no importa porque aquí tenemos el buen checkpoint. Vale. Pues ahora hay que pasar tranquilamente. ¡Oh! ¡Ay! Casi la hago. Ok, hasta un chanchop ahí debajo del agua. Ok. Creo que Tony Gamer se voló la barda con los monstruos debajo del agua. ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Vives contento! Eres este... No sé. Eres este alguien mojado. ¡Bajo del... ¡Uy! Estaba a punto de decir. Mira que por arriesgarte, Kik, vas a cometer Kiksidio. Pero no, no. Cometí Kiksidio, gracias a Dios. Me hubiera gustado que los Boos tuvieran caras distintas. Pero no, no tuvieron caras distintas. A ver, vamos a pasarnos por acá. Ok. Una parte bastante, este... Bastante tranquila. ¡Uy! ¡Bestia loco! Tony Gamer lo intentó. Espera. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi la cago! O sea, se imaginan que... ¡No sé! O sea, yo lo que pensaba era hacer el rebote de pared y empezar a hacer, este... Saltos giros. O sea, mantenerme girando en el aire para ver que... Si no cae en picos. Pero, pues... El tonto hizo rebote de pared y pues valí. Pero bueno. Fue un nivel bastante sencillo. ¡Ay, no me estés chingando! ¡Vean esa miniatura! Mundo 3, fase 4. No rompas la cadena. ¿La cadena? ¡Oh! ¡La cadena! ¡Claro! ¿Y qué pasa si la rompo? ¡Ahí está! Bien, bien, bien. ¡Ah, no! ¡Ya la rompí! ¡Perdóname, Tony! ¡Te he fallado! ¡Fail! Ok. ¡Ah! ¡Sí la pude haber seguido! Porque la estrella está allá arriba. Estaba a punto de decir... ¡Ay, cómo la voy a seguir si Tony no me puso otra estrella! Pero es que la estrella sí la puso. ¡Bestia loco! ¿Qué? ¡Ya fue todo! Ok. ¡Pues no me quejo! Miren, yo no me voy a quejar. Yo... Me quedo satisfecho. ¡Ya ha! Como Speedy González. ¡Ándale, ándale! ¡Pale, apale, yipa, yipa! ¡Ay, Dios mío! Un mundo... Un mundo sencillo, tranquilito. Que la verdad es que te lo agradezco, Tony Gamer. Ya necesitaba algo de relajación. Así que, Tony, muchas gracias. Estuvo bueno el nivel. Pero... Te hubiera recomendado que al final le hubieras puesto un chingo de trampas. Para que forzosamente pasara con la estrella. Pero fuera de eso... El mundo estuvo bastante, bastante bien. Y pues bueno, chicos y chicas de YouTube. Esto vendría siendo todo por hoy. Espero que les haya gustado este nuevo episodio... De Super Mario Maker, Super Tony Maker. Pues bueno, gente. He de darles el anuncio que el próximo episodio... Ya iremos a mitad de serie. Nos faltaría el mundo 4, mundo 5, mundo 6, mundo 7 y mundo 8. Y pues bueno... Vamos a ver qué misterios nos esperan a lo largo de los próximos episodios. Así que no me queda nada más que decir, gente. Nos vemos en el próximo episodio de Super Tony Maker. Soy Kiktos1912. Y nos estaremos viendo... Hasta la próxima.